Bueno pues, hola Antes de este video quise grabar otros videos Y no se pudo Luego voy a grabar, luego los subiré Como así, como parte que se yo De un relleno morboso y genial Que vean así Luego que subo este video Subiré esos Para que vean que es lo que ha pasado Y pues nada Yo Yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Bien 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 Se supone que no explica tan rápido cuando estoy en movimiento Bueno no debería aplicar tan rápido si estoy en movimiento Ya me pido Eh que bien Mucho carbón, mucho carbón Ahora quiero mucha tierra Me haré una casita aquí Y esta casita pues se va genial Porque pues Porque yo lo digo joder Ay también tenía esto Coño Bueno Eh Aquí me lo voy a poner Pero cuando suba los otros videos Usted Tú Quien está viendo este video Entenderás por qué Puse Me puse palitos así Lo entenderás Pero bueno Muy diamante No 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 Ok Ya Si, 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 si Gracias. Y ya sabía. ¡Meh! ¡Ay! Caña! Ya salió en el Minecraft para Xbox 360. Y. Mejor es una rebelenda mierda. La verdad. Pero bueno. Debe de ser. Ay. Que onda que me he usado antes. Ah. Cuidado. No. xbox 360 me parece me parece un poco que se yo eh porque era que mi esposa no? porque era? si por donde había que ir a mis esposas pronto entenderan porque me estoy diciendo como que te pide si era por aqui digo no, no era por aqui que mal no por aqui no era joder que me pinta y si pero también y también estamos juntos ya salimos amigos salimos a la noche no 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 esto es un asunto sexual se puede encontrar como de natura entiendo que sientas temor solemos asociar tamaño con dolor no 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 coño que bien pero todos trozo en negro que sorpresa no 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 pasiones caramelo de salero porque a la mierda cabrón puedo recordar lo que tenía encima 35 61 9 9 15 1 9 1 4 2 1 1 y 64 63 y no entiendo bien digo mal y la verdad es que me interesaba el oro de hace rato se me tiraron diamantes por ahora bien mis versiones son son ordenadas por eso ehh el me de carbon wow que que me doblado lo bueno es que un poco vamos al colado para el grado diamantes y en que forma tu es mejor grabar en wmb o avi yo ni puta idea vayamos lo único que recuerdo es que estaba grabando el game solo eso mira que mal bueno bueno los jugadores 50 metros de estos son bozos 14 15 45 que es que es que es que es que es oye, claro uff, veo ni lo que no muy bien muy bien eh, ok alejate eh, guapo eh genial que genial que genial como no tengo el death point de largo que ya poder stick uff, pasado de malo eh y pasado de malo eh pasado de malo eh que bien un poquito vos no se ve a mi cosa poder esto es mio no que un mio tan loco si creen que me voy a arriesgar a perder mis cosas otra vez eh tan loco no 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 vamos vamos oh eh guay mas ah ah vamos estamos buscando el diamante vamos ya Gracias. Bueno, veamos que para allá. Bien. Veamos que genial, cuatro diamantes, si esto ya es rico ya, uff, quizás no, joder, es algo. Uff, ojo, oh, oh, demonios. Os cielos, os cielos, os cielos, mi avaricio me va a matar, mi avaricio me va a matar, ya lo verás, ya lo verán, yo se los digo, mi avaricio me va a matar. Buenas tardes 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 Buenas tardes